Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Linsan. Hoy les vengo a dar las gracias por ser tan geniales, en serio, o sea, no podría pedir por mejores seguidores. Ustedes me apoyan tanto, me apoyan demasiado y honestamente siento que no doy suficientes gracias por todo el apoyo que me brindan. Tengo el mejor trabajo y todo gracias a ustedes que me ven, que me apoyan, me comparten y me dejan buenos comentarios. O sea, ustedes significan demasiado para mí. Y este trabajo de hacer streams siento que es como el mejor del mundo. O sea, no podría pedir uno mejor. Aunque me paguen más, no importa porque el dinero no compra la felicidad. Y cuando yo hago streams y me divierto es lo mejor, excepto cuando me trolean en Ranked. Pero todo lo demás es genial. Y sí, solo quería dar las gracias y enseñarles la nueva tarjeta de video que me enseñé. Me compré, perdón, es la 980 Ti para por fin poder jugar Minecraft en Full y Hearthstone y Buscabines. No, mentira. Está hecha más que todo para jugar en 4K, pero yo juego en 1080p, pero streameo y juego juegos como The Witcher y todo. Y de hecho ahorita les quiero enseñar también un poco de gameplay de The Witcher para que lo vean qué tal. Se ve demasiado lindo y pues los dejo con un pequeño, súper, súper rápido unboxing. Y bueno, esta es la 980 Ti. Es la última que sacó NVIDIA. Está hecha más que todo para jugar en 4K, pero honestamente todos sabemos de que nunca se puede tener suficiente poder de video. Esta tarjeta la compré en StreamTech CR. De hecho yo pensaba que la iba a comprar en Amazon porque yo todo lo compro en Amazon, pero StreamTech CR me trató súper bien. Fueron muy amables y la venden súper, súper barato. Casi que la venden al mismo precio que en Amazon y a mí esta me hicieron un muy buen precio. Entonces sí, 100% recomendados. O sea, creo que es como el mejor lugar para poder comprar ahorita en Costa Rica. Son súper baratos y tienen muy, muy buenas cosas. Entonces ahí les dejo la página abajo para que vayan y leen un like y los apoyen y todo porque son excelentes. Pero bueno, el unboxing es nada del otro mundo. Simplemente la cajita, los cables para conectarlo a la fuente de poder. Para convertir entre VGA y DVI. Y luego la tarjeta en sí, que se ve bastante linda. Y bueno, es el modelo normalito. Y trae tres DisplayPorts, un DVI y un HDMI. Les recuerdo que si ustedes juegan en más de 60 FPS, jueguen o usen, perdón, otro que no sea el HDMI. Y ahora los dejo con un gameplay de The Witcher 3 para que vean que hermoso se ve y que genial es este juego porque lo voy a jugar pronto en stream. ¡Gracias! 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 Y bueno, ese fue el video Espero que os haya gustado Como siempre voy a hacer streams todos los días En la noche en mi stream Así que espero que me acompañen Tengo nuevas ideas y también voy a estar probando The Witcher A ver si les gusta Y si la pasamos bien Muchas gracias a todos Mi nombre es Linsan y los veo todos en el siguiente video